El candidato al Senado de la República, Carlos Lomelí Bolaños, realizó una denuncia pública contra el empresario publicitario Jorge Leal, a quien señala de prestar los espectaculares ya contratados por Morena para colocar montajes del voto útil con la imagen de Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus. Jorge Leal, que quería ser candidato de Morena en Trajumulco, al no verse favorecido este empresario que tiene los espectaculares esos, se va a Movimiento Ciudadano, son gente que van por el puesto, no por proyectos. Y este hombre es el que monta estos espectaculares con la única intención de confundir a los votantes, de confundir en el ánimo de que crean los votantes de que Pablo Lemus está en el ánimo de Morena o está en el ánimo de la doctora Claudia Sheinbaum. Nosotros no solapamos ladrones. Asegura Carlos Lomelí que ante los hechos de guerra sucia contra los candidatos de Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, donde les bajaron sus lonas, pintan bardas o manchan su imagen, se presentarán las denuncias correspondientes ante el IEPC ilegalmente contra Jorge Leal, ya que cuentan con las pruebas donde sus trabajadores y vehículos realizan los montajes de los espectaculares que personal de Morena ha contratado. Puede existir algún contrato, sobre todo porque nosotros tenemos imágenes en donde sus camionetas están subiendo esas lonas y estamos integrando el expediente porque a nosotros nos gusta ser muy puntuales en lo que señalamos. Y ya salió un medio a decirlo, que ellos hacían patente el hecho de que cuando se estaban subiendo estas lonas era el equipo de la empresa de Jorge Leal que pretendió en su momento ser candidato a Tlajumulco. Sobre la guerra sucia que se presenta cada elección, el candidato al Senado de la República dijo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco es imparcial y tiene quien le escale la correa, pero aún así agotarán las instancias para que se aplique la ley de manera adecuada. Con las imágenes de César Cortés para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.